Muchísimas gracias, el gusto es mío de estar aquí con ustedes, en esta tierra donde pasé buenos momentos. Y ver este complejo tan bonito me pone muy contento de que el Santos esté donde esté en este momento. Muchas cosas, creo que el Santos representa mi mejor momento en la carrera futbolística. Cuatro años estuve aquí y fue lo mejor que me ha pasado en el fútbol. Y nada, el cariño de la gente también, hasta hoy en día, de mi parte. Y pues verle así al Santos con muchos títulos últimamente, con un complejo como este, me pone muy contento y muy orgulloso de haber sido parte de esta historia. Los domingos a la tarde en el viejo estadio, yo creo que esos partidos eran bravos, eran buenos. La gente apoyando, realmente lindos recuerdos y compañeros míos, grandes futbolistas. Hasta hoy en día tengo contacto con ellos y eso es lo mejor que me ha dejado el Santos en la onda. Sí, totalmente, realmente. Hoy vengo a apoyar al equipo y fui al Santos. Y bueno, la semana pasada ya estuve viendo que iba a haber doble jornada y traté de llegar para ver el juego de hoy. Y ya soy espectador, soy un hincha más, ya no puedo, ya dejé de jugar ahora. Pero siempre el cariño, no solamente mío, de mi familia, de mis hijos y de mi señora, siempre son del Santos la onda. Siempre, siempre seguimos en contacto. Y ahora se facilita mucho la comunicación a través de las redes sociales. Y estamos en contacto siempre. La verdad que me pone contento a esa añoranza porque vivo lejos, ¿no? Pero el recuerdo y los buenos momentos que hemos pasado, la verdad que es bueno. Ellos conocen. Hoy en día pasan muchos partidos del fútbol mexicano. Conocen mucho lo que es el Santos Laguna. Así es que, nada, es siempre preguntándome de cosas, de cómo era la ciudad. Le digo que es algo que hace mucho calor, que de repente de Navidad, como que Navidad ya hace calor. Y acá hace frío, a veces, un par de veces cayó nieve. Entonces, como que se asombran un poco de lo que es la ciudad. El día que llegué aquí fue, vengo de, en junio, del frío de Sudamérica, llega el calor de Torreón, Dios mío. Ese día me tuve que hospitalizar hoy día en el hotel. Y después, bueno, la gente siempre se recuerda a mí los autogoles. Los dos primeros partidos que debuté fueron autogoles, ¿verdad? Y después tuve la fortuna de andar muy bien otra vez. Y borrar esa mala imagen del principio con los autogoles. Con buenas actuaciones. Y, bueno, terminé cuatro años aquí. Y muy feliz por eso. Contentísimo. La verdad que me dan ganas de venir a vivir también por aquí, por estos lugares. Eso es lo mejor, ¿no? Y no se puede pagar. No se puede medir con dinero todo el cariño que la gente me tiene hasta hoy en día. Porque ya dejé de jugar hace cinco años. Hoy en día tengo 45 años. Hasta los 40 jugué. Fíjate que jugué aquí. Un partido de estrellas jugamos aquí. La verdad que si era mi sueño pisar esa cancha y jugar por lo menos, ¿verdad? Y lo hice, cumplió un sueño. Pero es una satisfacción realmente. Es un orgullo para mí ver cómo santo creció. Un orgullo. Ya era hora que la afición tuviese una infraestructura como la que tiene hoy en día el TCM, ¿no? Porque la afición es fiel, la afición es buena, exigente. Y bueno, la verdad que agradecerles y felicitarles a la directiva que hizo todo esto, ¿no? Es una maravilla. Y nada, que sigan muchos años más en esto y que el santo pueda seguir ganando títulos. Que sigan apoyando en las buenas y en las malas. Yo sé que últimamente han sido buenas todas. Y bueno, también en las malas, por la que nunca vuelva. Pero hay que apoyar siempre al equipo porque es una marca registrada de la laguna, el santo laguna. Gracias.